Aparece claramente en mi mente la imagen de un billete y a la vez, como por arte de magia, empiezo a detectar una vibración molesta respecto al billete y tomo la decisión allí mismo de soltar toda frecuencia molesta que me hace vibrar negativamente respecto a ese billete que claramente para mí representa el dinero en cualquiera de sus formas y en última instancia a la riqueza que no es otra cosa que el alimento de mi ser en esta vida y comienzo a soltar y digo tiro del tapón y suelto toda creencia en el dinero es la raíz de todos los males el dinero llega a costa de alguien más el dinero no es tan importante el dinero se acaba rápidamente el dinero debe ser hecho poco a poco con prudencia es muy complicado ganar dinero si gano mucho dinero otro saldrá perdiendo si nací pobre es imposible que llegue a tener mucho dinero con dinero puedo comprar el mundo la pobreza es signo de nobleza y espiritualidad no existe cosa más segura que el dinero si no tengo dinero soy un don nadie hacer dinero o pensar en él es un pecado tener dinero significa trabajar mucho y no tener tiempo para la familia los amigos y la diversión si tengo mucho dinero caeré mal a la gente si quiero mucho dinero tengo que vender mi alma al diablo la gente buena se corrompe por culpa del dinero creer que existe escasez lo creo tener mucha plata es sinónimo de avaricia el dinero me va a traer problemas el dinero es una fuerza antagónica a la felicidad enfocarse en la abundancia significa ignorar a los pobres no merezco tener mucho dinero el dinero es difícil de manejar el dinero no es espiritual muy bien me doy cuenta de todas estas creencias serán mías serán de otros tiro del tapón y suelto ahora mismo y para siempre todo karma directo indirecto y parcial con relación al dinero toda experiencia pensamientos y descripciones y toda resonancia vibratoria con el exterior ya sean personas o situaciones quito todo bloqueo en mi lugar de trabajo en los presentes y en los futuros me libero ahora mismo de todo miedo a ganar dinero a perder dinero a perder dinero a la pobreza el miedo a la abundancia el miedo al éxito en detonantes en decisiones y en limitaciones el miedo al disfrute y de todo miedo que no esté considerando aquí tiro del tapón y suelto toda experiencia negativa heredada del árbol transgeneracional tiro del tapón y suelto todo fracaso al triunfar de otras vidas y todo triunfo frente al fracaso y me siento mejor tiro del tapón y suelto toda experiencia nefasta pasada, presente y proyectada a futuro relacionada a la obtención de dinero y del ser adinerado tiro del tapón y suelto la falta de comunicación con la gente los negocios la carrera u oficio tiro del tapón y suelto ahora mismo en conciencia me libero de todo saboteador interno y todo yo causa todo yo psicológico que se opone al crecimiento económico y me siento mejor en mi sillón cada vez más libre tiro del tapón y suelto toda mala interpretación con respecto a tener dinero o no tenerlo a tener mucho a tener poco nada algo bueno o malo correcto o incorrecto toda mala interpretación me dejo ir bien dejo ir el hecho de colocar el dinero y las finanzas como la raíz de todos mis males tiro del tapón y suelto toda preocupación negativa acumulada sobre la economía de mi país de mi región tiro del tapón y suelto todo juicio y prejuicio y culpa pasada presente o futura que me aleje de la prosperidad económica tiro del tapón y suelto toda mala información de cómo son y no son las cosas todo obstáculo financiero que impide el éxito el miedo al ridículo y a la vergüenza el miedo a ser diferente el miedo a la soledad tengo la certeza de que todo está yendo a la madre tierra ahora y voy a aprovechar este momento al máximo para limpiar para liberarme ahora mismo para soltar toda duda y desilusión sobre mí mismo todo pensamiento negativo que pasa por mi mente toda confusión al conectar con las fuentes naturales de ingreso me libero de todo beneficio secundario de ser pobre me libero del fracaso por no intentar del fracaso por parálisis por quedarme paralizado y me libero del fracaso por abandono ya no quiero abandonar mis proyectos perdón ed